muy buenas chicos como están yo soy Keburi y hoy les vamos con un vídeo para el canal de cómo entrar de abajo del mapa con el deluxe o con la moto Opersol MK2 este truco lo pueden hacer en sesión pública por invitación como ustedes quieran chicos en mi caso yo ejerco mi no sesión pública ya que en sesión pública pueden irse a matar personas y etcétera este truco este buc lo quise subir porque varias personas me lo preguntaron por internet que como se hace que como se hace y lo quise traer se puede hacer de la forma o sea de la misma forma del método de duplicar en mi caso yo lo voy a hacer con el deluxe y más más adelante lo voy a hacer con la moto Opersol MK2 que ya que según esos son los dos vehículos que pueden volar normalmente en el aire bueno lo que ponemos esto no es importante aquí bueno esto para hacerlo más rápido aquí no vamos por la última ubicación y lo cambiamos de cualquier cosa como juntos gafas o cualquier cosa que haga el auto guardado para que aparezcamos en la en esta ubicación aquí y tenemos que venir hacia esta ubicación aquí hay varias ubicaciones pero yo lo voy a hacer con esta ubicación aquí para entrar debajo del mapa aquí te pueden venir a esta ubicación aquí que es la que yo estoy la que les recomiendo para entrar debajo del mapa bueno lo que tenemos que hacer es entrar por un pequeño hueco por un pequeño hueco que hay aquí les voy a demostrar ahora venimos por aquí y subimos aquí un poquito para arriba aquí y de esa forma estaremos podemos entrar debajo debajo del mapa que hay otra parte que se pueden hacer también para aquella persona que lo suicida yo en mi caso yo tengo el bug para hacer el bug simplemente cuando te suicides ahí que entres por debajo del mapa simplemente lo que tienes que hacer es ir a internet y desactivar el internet como pueden ver yo estoy debajo del mapa lo que tienen que hacer si lo suicida es venir aquí y desactivar el internet cuando desactiven el internet se vuelven al juego normal le va a salir una alerta y esa alerta la van a aceptar y lo va a tirar a la monitoria normal con franklin o michael vuelven y activan el internet y se entran a sesión por invitación sesión pública como ustedes quieran hacerlo en mi caso yo estoy por una sesión pública y de esa forma ya no permitir le permitirá entrar debajo del mapa sin que lo suiciden y nada eso para aquellas personas que lo suiciden porque hay muchas personas que no lo suicidan en mi caso ya yo me suicidaba y hice el bug como lo estoy explicando no lo pude traer porque ya estaba tarde la noche y me dio un poco de pereza grabarlo pero ya yo le explique como deber hacerlo que eso es súper fácil ya le explique cuando entre la primera vez que lo suicida desactivan el internet se va al monitoria automáticamente se van al monitoria cuando desactivan el internet vuelven aquí a gta y aceptan la alerta y cuando aceptan la alerta que lo tienen al monitoria vuelven poniendo en internet y ya cuando vengan al online se dirigen hacia la ubicación y de esa manera pueden entrar debajo del mapa estos chicos se quedan pegados hasta que ustedes apaguen la play esto no es que nos vea otra sesión y se me gritó no eso se va a quedar pegado el bug hasta que ustedes apaguen la play en mi caso de esta es como la sesión número 3 que yo busco para para comprobar que el truco funciona en todas las sesiones yo le voy a buscar sesión tres veces y como pueden ver el bug no se me quita en este caso lo estoy haciendo con la moto Opel Sol para que ustedes vean que se puede que se puede con la moto Opel Sol también que simplemente se necesita un vehículo que tenga estabilidad en el aire como ustedes pueden ver que esa es la moto Opel Sol la que tengo ahora mismo la MK2 y el del uso como ustedes pueden ver que es súper fácil es estar debajo del mapa chicos con este con este bug hay un truco de duplicar que es el que yo traje el último vídeo que subí al canal que si no lo parchan lo voy a traer el lunes ya ustedes saben que los vídeos no me gustan traerlo mucho al canal de la misma forma o sea de el mismo truco traerlo mucho al canal y bueno chicos como ustedes pueden ver este ha sido el vídeo de hoy si les ha gustado dale like y suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis vídeos y ya ustedes saben hasta la próxima casi 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 haré un directo jugando con todos ustedes y ya ustedes saben hasta la próxima bye